Hola, me alegra saludarte en este espacio de oración para la noche en el que revisamos el día que termina. Y lo hacemos de acuerdo con lo que nos propone Ignacio de Loyola en lo que él llama el examen. En primer lugar, invocamos la presencia de Dios y le damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu presencia inicio esta oración. Siento tu amor infinito. Desde la fe reconozco tu acción creadora a Dios Padre, tu acción salvadora, redentora a Dios Hijo, tu acción renovadora y santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu acción amorosa que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias por todos tus beneficios, especialmente en este día que está terminando. Por todos los momentos positivos que son motivo de reconocimiento de esa acción amorosa tuya. Me encuentro con las personas que han ayudado en mi vida a que yo crezca espiritualmente. Me encuentro con situaciones que me han ayudado a mejorar. Señor, todos esos acontecimientos son motivo de agradecimiento a ti, pero también los momentos negativos. Las situaciones en que no me he sentido bien porque ella es una ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. La reflexión que vamos a hacer hoy la vamos a centrar en la fiesta que celebra hoy la Iglesia. La fiesta de la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén, que es uno de los misterios gozosos del Santo Rosario. Es a su vez una fiesta mariana que conmemora la ofrenda que hicieron María Santísima y San José del niño Jesús a Dios Padre, cumpliendo el rito judío que se realizaba 40 días después de su nacimiento. Es llamada también la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, porque la Eucaristía de esa fecha suele comenzar con una bendición de velas, sirios o candelas para conmemorar lo que dijo Jesús, o lo que dijo de Jesús el anciano Simeón en el Templo, luego de recibir de María al niño y tomarlo en sus brazos, A la luz precisamente de lo que significa esta fiesta de la presentación de Jesús en el Templo o de Nuestra Señora de la Candelaria, examinémonos hoy sobre las sombras que pueden estar oscureciendo nuestra vida, y lo que debemos hacer para dejarnos iluminar por nuestro Señor Jesucristo, quien en su vida pública diría con toda verdad de sí mismo, yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, Juan 8, 12. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a lo que en mi modo de comportarme pueda estar oscureciendo mi vida. Reviso mi comportamiento. ¿Cuáles son las sombras que pueden estar oscureciendo mi vida? Situaciones de tristeza o desolación, de duda o de confusión en la fe, de remordimiento por algo que he hecho o dejado de hacer. En otras palabras, situaciones de pecado o de alejamiento de Dios. Y entonces, ¿qué debo hacer para salir de esas situaciones, para dejarme iluminar por Jesús? Pido perdón. Señor, te pido perdón por todo aquello que en mi comportamiento haya contribuido o esté contribuyendo a situaciones de oscuridad en mi vida, al no proceder de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor. Prometo en adelante con tu gracia, procurar salir de mis situaciones de oscuridad, de mis situaciones de pecado, reorientando mis pensamientos, palabras y acciones hacia ti, que eres la luz. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame de tu Hijo la gracia de dejarme iluminar cada vez más, cada día más por Él. Concluimos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta a mí. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un sueño, un descanso reparador.